... ...en esta semana se ha hablado del programa de mediación... ...que se lleva a cabo en la ciudad de Arcos de la Frontera... ...un programa en el que, bueno ya saben... ...en ocasiones cuando a los jóvenes se les impone algún tipo de multa... ...o algo pues se intenta que puedan sustituir el pago de las mismas... ...por trabajos a la comunidad... ...que les hagan recapacitar a lo mejor sobre las actitudes que se han tenido... ...y que de verdad les sirva como aprendizaje la situación. Bien, han hablado de este programa... ...el alcalde del municipio Isidoro Gambil... ...la delegada de Asuntos de Seguridad Ciudadana... ...María José González... ...y Sevilla como colaborador del mismo... ...nuestro amigo Pedro que al final... ...sirve lo mismo para un roto que para un descosido... ...el que es bueno es bueno, que se dice ¿no?... ...es verdad... ...bueno pues él también está muy involucrado en este tema... ...y los tres han estado hablando de esta iniciativa... ...que va mucho más allá de lo que yo os he contado... ...pero que lo van a contar ellos y nos enteramos. Buenos días una vez más a los medios de comunicación... ...hoy queremos hablar de un programa de mediación... ...para solucionar los expedientes de jóvenes infractores... ...en el marco de la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana. Voy a hacer una breve introducción de estas ordenanzas... ...este equipo de gobierno en el año 2018... ...aprobó esta ordenanza de seguridad y convivencia... ...que perseguía cubrir las lagunas judiciales... ...que tenían ciertas infracciones... ...que no se podían resolver de ninguna otra manera... ...me refiero al ruido... ...a la basura... ...a los excrementos de animales... ...sí, cuestiones... ...bebidas de alcohol en la calle, en zonas no autorizadas... ...es decir, infracciones digamos... ...que no tenían un concepto judicial de amparo... ...a la hora de poder ser sancionadas... ...porque el objetivo de estas ordenanzas de seguridad y convivencia... ...es perseguir, por supuesto... ...la misma palabra lo dice de la ordenanza... ...tener una mejor y mayor seguridad en arco de la frontera... ...tener, en definitiva... ...una mejor convivencia entre los vecinos y vecinas de arco de la frontera. Pero al amparo de estas ordenanzas... ...el artículo 152 de la misma... ...desarrolla que... ...el Ayuntamiento promoverá... ...la resolución alternativa y pacífica de los conflictos... ...especialmente la mediación... ...cuando las infracciones sean cometidas por personas menores de edad... ...porque fundamentalmente... ...el Ayuntamiento lo que persigue es la concienciación... ...de ciertas actitudes... ...fundamentalmente en menores... ...para que puedan enderezar este tipo de actitudes a lo largo de su vida. Yo creo que es una buena estrategia... ...invertir en educación... ...en concienciación... ...a través de una ordenanza que no persigue un objetivo recaudatorio... ...sancionable desde el punto de vista sancionable... ...sino que con respecto a los menores de edad... ...queremos que estas sanciones sean retribuidas... ...a través de servicios a la comunidad... ...a través de cursos de formación... ...a través de cursos de concienciación... ...etcétera, etcétera. Y es por ello... ...que hoy en esta rueda de prensa... ...queremos hablar del programa de mediación... ...para solucionar estos expedientes de infractores de personas menores de edad. ...el programa, aunque la ordenanza se aprobó en el año 2018... ...entró en vigor en el año 2020... ...y desde entonces... ...eh... ...hasta la fecha se han atendido un total de 32 expedientes... ...de los cuales... ...ya 8 se han completado... ...y el resto, 24, siguen en proceso. Y para llevar a cabo y encomendar esta tarea... ...las personas especializadas en el tema... ...necesitamos de la colaboración... ...y tenemos la colaboración de la policía local... ...en este caso... ...tenemos la cooperación y colaboración de protección civil... ...tenemos... ...personas de las delegaciones municipales de turismo, juventud... ...deporte, medio ambiente, infraestructura... ...de turismo... ...también la asociación Naturarco... ...que nos ayudan... ...con otras personas... ...a llevar a cabo y ejecutar este tipo de expedientes. Hoy tenemos aquí con nosotros, por supuesto... ...a la persona encargada de llevar y tramitar y ejecutar estos expedientes... ...eh... ...de mediación... ...Manuel... ...quiero agradecerte tu gran labor que estás realizando... ...y Manuel, para poder desarrollar esta labor... ...decesita también de la colaboración especial de otro tipo de personas... ...y una vez más... ...una vez más... ...ponemos de manifiesto... ...la actitud positiva y colaboradora... ...de nuestro queridísimo vecino... ...don Pedro Sevilla... ...que una vez más se... ...presta... ...a atender... ...a colaborar... ...y a... ...a dar... ...estos cursos... ...estas charlas... ...de... ...de formación, de concienciación... ...a los jóvenes... ...que están implicados en este tipo de infracciones... ...por lo tanto, Pedro... ...una vez más, de verdad, yo no sé cómo este pueblo... ...este ayuntamiento te va a devolver... ...todo lo que haces por la ciudad... ...pero la verdad que es... ...es para quitarse el sombrero... ...para agradecértelo públicamente... ...y darte las gracias de corazón... ...y sobre todo, vamos a dar también... ...lugar con este procedimiento... ...con esta resolución de expediente... ...a la tranquilidad de los padres... ...porque lo que queremos es... ...que se cumplan estas ordenanzas... ...para convivir mejor en esta ciudad... ...que creo que es una gran ciudad... ...que merece el respeto mutuo... ...y para que haya un respeto mutuo... ...debe de existir... ...un tipo de ordenanza... ...que nos digan... ...cómo tenemos que ordenar nuestras actitudes... ...y si no se hace así... ...pues para eso están... ...este tipo de acciones... ...este tipo de expedientes... ...sobre todo con los menores... ...para... ...no recaudar... ...no recaudar... ...este tipo de sanciones... ...sino sensibilizar... ...a los más jóvenes... ...que hay que convivir en paz... ...que hay que convivir con seguridad... ...y que tenemos que tener... ...una convivencia pacífica... ...respetando estas ordenanzas... ...y es el objetivo principal... ...de todo esto... ...y por lo tanto... ...vamos a presentar... ...estas expedientes... ...estas actividades que vamos a llevar a cabo... ...pero ahora mi compañera María José González... ...que es la responsable política del área... ...a la cual quiero agradecer también su trabajo... ...por supuesto... ...nos va a explicar más detalladamente... ...cómo se están desarrollando... ...este tipo de expedientes... ...y cómo se están desarrollando... ...este programa de mediación. Bueno, escuchamos a la delegada de Seguridad Ciudadana... ...María José González... ...hablando del tema. Bueno, muchas gracias señor alcalde... ...tal como ha comentado el señor alcalde... ...el programa de mediación... ...que se está desarrollando... ...en la delegación de Seguridad Ciudadana... ...y además tengo que resaltar... ...que se hace bajo el mando... ...o bajo la supervisión del jefe de la policía local... ...que es quien supervisa... ...cada uno de los expedientes... ...que se tramitan con estos menores... ...a través de la oficina de recaudación de Diputación... ...pues, este programa tal como ha dicho... ...es un programa en el que... ...lo que se trata es de reeducar... ...de sensibilizar a los jóvenes... ...que infringen las reglas de juego... ...que existen en arcos de la frontera... ...o sea, las normas básicas que se han establecido... ...para que tengamos una convivencia pacífica... ...y adecuada en nuestra población... ...y tal como ha comentado el alcalde anteriormente... ...pues bueno, son 32 expedientes... ...8 ya están completos... ...24 están en proceso... ...y yo voy a detallar... ...lo que se está haciendo... ...o cómo se han venido haciendo estos detalles... ...estos procedimientos... ...en principio se actúa en dos líneas... ...una línea que son ejercicios online... ...donde el técnico en la materia... ...se pone en contacto con los menores de edad... ...y les explica lo que es la... ...o les hace ver, comprender y entender... ...la ordenanza de seguridad ciudadana en sí... ...o sea, que tengan bien claro... ...cuáles son las reglas de juego... ...bien claro cuáles son los derechos... ...y las obligaciones que tienen los menores... ...para divertirse en arcos de la frontera... ...y siempre partimos de la misma premisa... ...los derechos que tienen los jóvenes para divertirse... ...terminan donde comienzan los derechos... ...que tienen los que quieran descansar... ...en sus propios domicilios... ...y por lo tanto tenemos que contenernos... ...un poco con el ruido, los horarios... ...la basura que podamos arrojar al exterior... ...el consumo de todo tipo de sustancias... ...después consiste también... ...en una serie de charlas informativas... ...en estas charlas informativas... ...una de ellas va a ser... ...la que va a impartir próximamente... ...el próximo lunes 6 de septiembre... ...Pedro Sevilla... ...aquí en este auditorio... ...precisamente a los chavales... ...que están ahora mismo inmersos... ...en estos procedimientos... ...será a las 11 de la mañana... ...y como ya ha comentado el alcalde... ...Pedro Sevilla se basa... ...no solamente en su experiencia... ...como escritor de nuestra localidad... ...y conocedor porque ha colaborado... ...en innumerables ocasiones... ...con muchísimas asociaciones... ...sin ánimo de lucro... ...sino además también... ...tiene incluso dos libros... ...que podemos relacionar con este... ...con esta temática... ...del consumo excesivo del alcohol... ...como es... ...Los relojes nublados... ...y El amor es ahora... ...lectura que de verdad que recomiendo... ...los libros que escriben... ...el autor Pedro Sevilla... ...no tienen edades para poderse leer... ...porque es verdad que son aptos... ...para cualquier tipo de lector... ...que los quiera hacer... ...pero son muy recomendables... ...para este colectivo de adolescentes... ...que se están iniciando... ...con la bebida... ...que se están iniciando... ...con determinadas sustancias... ...y serían muy recomendables... ...porque es una lectura muy amena... ...es una lectura muy entretenida... ...y se pueden quedar... ...pues bueno, con una reflexión... ...bastante profunda... ...de las que Pedro Sevilla... ...ha querido compartir con nosotros... ...luego hay otra serie de... ...otra serie de acciones... ...que comprende la segunda línea de actuación... ...que son los trabajos... ...en beneficio de la comunidad... ...nosotros compensamos la multa económica... ...o sea, la sanción administrativa... ...deriva al final en una multa económica... ...que pues por ser menores de edad... ...son los padres los que tienen que hacer frente... ...y entonces nosotros pensamos... ...en este equipo de gobierno... ...nuestro alcalde pensó... ...que la mejor forma de educar a estos críos... ...es que en lugar de que los padres... ...en los que tengan que soltar el dinero... ...a final de cuando venga la multa... ...pues que ellos lo pagaran también... ...con un poquito de esfuerzo... ...en eso es en lo que se dedican... ...estas sesiones... ...o a esto a lo que dedicamos... ...estas sesiones de trabajo... ...de servicio a la comunidad... ...y os pongo por ejemplo... ...en Protección Civil... ...hemos tenido un total de nueve sesiones... ...donde han realizado... ...pues han participado... ...en actividades de vacunación masiva... ...contra el COVID... ...cualquiera de nosotros... ...que hemos ido a vacunarnos recientemente... ...hemos podido comprobar... ...como había voluntarios... ...que eran precisamente jóvenes... ...menores de edad... ...participantes de estos programas... ...que han estado controlando las colas... ...las distancias de seguridad... ...el acceso al pabellón... ...y han estado pues bueno... ...comprobando... ...de que el orden es necesario... ...en ese tipo de... ...en ese tipo de actuaciones... ...y el objetivo que pertenece... ...que... ...vamos que... ...intentábamos nosotros conseguir con ello... ...era concienciar sobre la importancia... ...del trabajo altruista... ...para el mantenimiento de la seguridad y la ayuda social... ...con la Delegación de Juventud... ...hemos tenido seis sesiones... ...el trabajo que se han realizado... ...ha sido participar en las funciones propias... ...de la Consejería de la Casa de la Juventud... ...recepción de usuarios y usuarias... ...cumplimiento de las normas COVID... ...ordenación de aulas, montajes y equipos informáticos... ...y con ello lo que hemos perseguido es... ...conseguir el siguiente objetivo... ...que los jóvenes conozcan... ...con qué servicios y recursos municipales cuentan... ...para su desarrollo formativo y laboral... ...y para sus tiempos de ocio... ...es muy importante que los... ...que los jóvenes... ...sobre todo los primeros que infringen las... ...las normativas que hay ahora mismo aprobadas en nuestra ciudad... ...pues conozcan que también hay otras formas de divertirse en arco... ...y hay ocio alternativo... ...a lo que es la botellona... ...con la Delegación de Turismo... ...hemos tenido cinco sesiones con estos jóvenes... ...han participado con la empresa local Turismo Activo... ...en el trabajo de las rutas y actividades... ...que la Delegación ofrece para el turismo de la naturaleza... ...el objetivo transversal precisamente... ...es que conozcan los espacios naturales... ...y que ayuden y se impliquen en el mantenimiento... ...de la limpieza de dichos espacios... ...con la Policía Local hemos tenido un total de cuatro sesiones... ...donde han participado... ...de la rutina diaria con los agentes... ...tanto en la Jefatura de Policía... ...como con el trabajo de la calle... ...Punto de Atención Ciudadana de la Jefatura... ...Dispositivos para el control de alcoholemia... ...servicios con dron... ...han participado en el mantenimiento del edificio de Jefatura... ...pintados de paredes... ...se han colaborado en todo tipo de actividades... ...precisamente lo que se ha conseguido... ...es que tengan conciencia... ...de las necesidades que existen los cuerpos de seguridad... ...para que podamos convivir de manera segura y cordial... ...con la Delegación de Deportes... ...hemos tenido tres sesiones... ...donde han participado de tareas propias... ...del Club Náutico Municipal... ...como es limpieza y ordenación de material deportivo... ...colocación de bollas y redes... ...y aquí pues bueno... ...hemos conseguido el mismo objetivo... ...que conozcan... ...lo que son las instalaciones y los servicios... ...y los recursos municipales... ...que tenemos a su disposición en materia deportiva... ...y que aprendan... ...o que se conciencien del mantenimiento de los mismos... ...hemos tenido también sesiones de recogida... ...como se llama ahora el término basuraleza... ...esto es un término nuevo que se está implantando... ...a través de la Delegación de Medio Ambiente... ...que son residuos depositados en los espacios naturales... ...intentamos concienciar a los jóvenes... ...que cuando se termina una botellona, una fiesta... ...cuando están en un parque comiendo pipas... ...o consumiendo cualquier tipo de producto... ...pues que luego hay que recoger... ...que el plástico perjudica a la naturaleza... ...y que la naturaleza pues bueno... ...que como todo el mundo sabemos... ...tenemos que protegerla... ...porque es nuestro medio vital de su existencia. Quiero terminar agradeciendo... ...y sumándome a los agradecimientos... ...que ha dicho el alcalde... ...a los miembros de la Entidad Local de Protección Civil... ...a la Jefatura de la Policía Local... ...al personal laboral de las Delegaciones Municipales de Turismo... ...Juventud, Deporte, Medio Ambiente e Infraestructura... ...Turismo Activo de Arco, Asociación Natura Arco... ...y hoy en especial... ...y a quien le voy a pasar ahora la palabra... ...a Pedro Sevilla por su colaboración... ...que desde que le dijimos que colaborara con nosotros... ...en esta jornada para la concienciación... ...del consumo excesivo del alcohol en jóvenes... ...pues estuvo dispuesto desde el primer momento... ...de hecho ha colaborado desde el primer momento con nosotros... ...para la organización de la jornada informativa... ...y bueno pues agradecerte una vez más... ...me sumo las palabras del alcalde... ...y darte las gracias por tu gran colaboración. ...pues vamos a escuchar a Pedro Sevilla... ...que como dicen los responsables municipales... ...colaborador de este proyecto. Soy yo quien agradece que se cuente conmigo... ...para este tipo de cosas... ...y me parece que es una... ...el acuerdo que ha tomado el ayuntamiento... ...en este sentido es el adecuado... ...y es el correcto para tratar de solucionar... ...este tipo de actividades... ...podríamos llamar antisociales... ...y bueno el alcalde decía... ...que como me iba a agradecer el pueblo... ...yo creo que es al revés... ...como puedo yo agradecerle... ...a un pueblo... ...el que me ha dado tanto... ...yo creo que es al revés... ...no es cuestión de que se me agradezca a mí... ...sino agradecer yo. Yo voy el lunes a hablar... ...con los chavales... ...como se ha dicho aquí... ...y yo les voy a dejar claro... ...un par de cosas... ...y la primera... ...aunque parezca un poco contraproducente... ...lo que voy a tratar es de que ellos... ...le pierdan el miedo al alcohol... ...y me explico... ...el consumo moderado de alcohol... ...es una cosa no sólo... ...permitida... ...sino que es saludable... ...hay médicos... ...los médicos... ...recomiendan que un consumo moderado de... ...de alcohol... ...es beneficioso para la salud... ...entonces... ...yo creo que a los chavales... ...lo primero que hay que decirles... ...es que el alcohol no es ningún veneno... ...que se puede convertir efectivamente... ...en un veneno cuando... ...se traspasan los ciertos límites... ...y cuando ya el consumo de alcohol... ...se convierte en una necesidad... ...y en una pulsión... ...que desgobierna... ...desgobierna totalmente la vida... ...pero ellos tienen que aprender... ...a beber con sentido común... ...tienen que aprender... ...el que quiera por supuesto... ...que tampoco es obligatorio beber... ...pero bueno ya que el alcohol... ...es un producto que está en nuestra sociedad... ...y está de una forma... ...cultural... ...incrustada en nuestro... ...en nuestro ADN como pueblo... ...eh... ...si leemos la prensa... ...o oímos la radio... ...precisamente ahora estamos... ...en la fiesta de la Vendimia de Jerez... ...aquí al lado de... ...de nuestra casa... ...donde el vino... ...es el centro... ...el centro de la... ...de la fiesta... ...si no fuera por la... ...por la pandemia... ...esta zona de aquí... ...de la feria... ...estaría ya... ...con las casetas montadas... ...esperando la feria de... ...de San Miguel... ...en la que el vino... ...el alcohol... ...es un componente también... ...esencial... ...o sea que a los chavales... ...hay que decirle... ...el alcohol... ...está en nuestra sociedad... ...está en nuestro folclore... ...está en nuestra cultura... ...no hay que tenerle miedo... ...sólo hay que llegar a él... ...de una forma... ...de una forma razonable... ...yo creo que ese es el mensaje... ...que... ...que hay que ofrecerle a ellos... ...porque... ...yo por la experiencia... ...la delegada de seguridad ciudadana... ...ha hablado de... ...de los libros y demás... ...por la experiencia... ...que tengo además... ...con... ...con los grupos de... ...de Alcohólicos Anónimos... ...con las que... ...con las que colaboro... ...pues... ...ese miedo... ...y esa prevención excesiva... ...puede ser... ...puede ser contraproducente... ...así que eso... ...el alcohol... ...no es malo... ...lo que es malo... ...es el consumo... ...desaforado... ...el consumo... ...descontrolado... ...y eso es lo que hay que evitar... ...mediante este... ...este tipo de actividades... ...que yo aplaudo... ...este tipo de actividades municipales... ...porque... ...muchas veces... ...la mayoría de las veces... ...no se trata de poner una multa... ...que además es cierto... ...la pagamos los padres... ...porque los... ...los... ...lo que hagan nuestros hijos menores de edad... ...sale de nuestro porcillo... ...entonces el niño puede entender... ...que bueno... ...eso no va con él... ...a mí me han multado... ...pero... ...ahí está mi padre... ...sin embargo si el niño se ve... ...niño o la niña... ...se ven implicados... ...y se ven... ...y se ven de alguna manera amonestados... ...y llamados... ...y llamados al orden... ...pues puede ser... ...puede ser bastante producente... ...así que nada... ...encantado... ...el lunes estaremos aquí con ellos... ...y nada... ...reitero mi agradecimiento... ...al ayuntamiento... ...y le... ...vamos felicito... ...los felicito... ...por... ...por esta... ...por esta... ...estos acuerdos... ...y esta actividad... ...muchas gracias... ...bueno pues una buena iniciativa... ...sin duda... ...que aplaudimos también desde aquí... ...porque... ...además todo lo que esté Pedro Sevilla detrás... ...casi suele ser bueno... ...permítanme que lo diga... ...no hombre... ...que es bueno también... ...que se intente concienciar a los jóvenes de eso... ...con la realidad... ...y que... ...que poco a poco pues... ...si tienen actitudes negativas en la vida... ...pues la vayan cambiando... ...al final las multas en ocasiones... ...pues sirven para poco... ...se implementa a lo mejor para crear un conflicto familiar... ...todavía mayor... ...bien... ...eh... ...nosotros hemos llegado al final de este espacio... ...mañana volveremos con más actualidad... ...aquí en directo a la Sierra... ...eh... ...mañana día de vuelta al cole... ...eh... ...ya saben... ...tendrán una cita con nosotros de nuevo... ...a las 10 de la mañana... ...sean felices... ...hasta mañana... ...música... 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 ...música...